Clichés jamás no poder, una banda sonora tirada de los pelos de la nariz Y del creador del puerco acelerado, Reki Kawajara nos ofrece Sword Art Online Sao es un refrito de esos masivos videojuegos online que específicamente nos cuentan la historia de Kazuto Un pendejo de genérica personalidad y muy antisocial que se adentra en los confines de Sao Un juego de nerd deal Que por alguna razón me suena mucho a Game Gear Su creador Kaya va a imponerle al fandom el reto de superar el juego a costa de sus vidas Lo que va a imposibilitar desloguirse y quitarse el casco Ya que si lo intentaran terminarían con su cerebro como un plato de ravioles Sin mencionar que si mueren en el juego se joden en la vida real también Y así van a tener que superar el reto de los 100 pisos y poder ser liberados Les dije que no se sacara el casco De buenas a primeras le metí ganas para ver la serie Hasta que vi el infame estudio que le hizo Partiendo de eso ya tenemos malas noticias porque a uno suele abusar de la comprensión Aunque puede que esta serie sea la sederción ¿no? Esta serie contiene dos arcos La primera WTF se saltaron 45 pisos en el capítulo 5 Mierda pero no jodas Yo les dije malas noticias Esta serie cubre dos arcos Sao supuestamente algo original del 1 al 14 Y Halo que va del capítulo 15 hasta el 25 En la primera vemos a un Kirito experimentado Esto se debe a que fue un beta tester del juego Y así va a entrenar a Klein Un bro que seguramente haría un protagonismo mejor que él Pero eso le quitaría toda la kiritosidad a la serie Porque el guión se empecina a que gire todo en torno a él Y a su antisocial actitud Pero con el avanzar vemos que la benevolencia de todos los jugadores Que casualmente terminan siendo mujeres Va a ser que además de que termine con un Haram Se vaya lateralizando la trama principal Uno de estos tantos personajes femeninos es Asuna Que se introduce rápidamente como pareja y coprotagonista de Kirito Y de ese modo se va a intentar mostrar una figura femenina fuerte, independiente y muy capaz Pero con el tiempo va llevando contrariedad mostrándose muy apacigua Cocinando siempre para Pito Kirito Y terminando siempre defendida Digo, formaba parte de un gran escuadrón Y acto seguido sucede esto Luego de los saltos abruptos de tiempo Y las grandes batallas con los jefes de cada piso Que parece ser que uno de ellos es controlado por Babidi Si no miren la marca de su frente Con el avanzar de los niveles Y la dificultad poniéndose cada vez más álada Se enfrentan con lo que sería el último jefe del arco Que es una especie de liendre esquelética gigante En donde van a librar una gran batalla Y para su sorpresa se van a dar Con que el administrador se encuentra entre su grupo Lo que va a intentar tratar de ganarle Para que sean liberados Pero va a girar todo nuevamente en punto de Kirito Y su espada hecha con mierda de dragon En donde le va a dar inicio a un exabuelto y declive de la serie Dice así que el administrador imposibilita a los demás players Para tener una lucha cara a cara solo personal contra Kirito Quien luego de la gran batalla Es salvado por Asuna y el poder del amor Quien luego de no satisfecho utilizando el recurso una sola vez Y los arranques emo del protagonista Utiliza nuevamente el mismo recurso pero con Kirito Vamos Kirito recuerda Los sándwiches de Power of Blood Luego de vencido De grandes penurias Y miles de muertes Seguramente tienen una respuesta de lo más satisfactorio ¿Verdad? Yo también me olvidé de un tiempo No, en serio, contame ¿Por qué? Y así terminada con esa pesadilla Kirito se levanta en el hospital Y va en búsqueda de Asuna Momento, 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 momento ¿Me estás diciendo que se levantó después de dos años Y ni siquiera tuvo una terapia Y se levantó como nada? Epic Fail Logic De resto tenemos el siguiente arco Que poco importa Porque explotaron hasta el más jocoso libreto La princesita en Apuros que tiene que ser salvada Un villano de lo más caricaturesco Que no es merecedor de tal título Y una incestuosa situación amorosa Sin mencionar que la misma Asuna Se salva a sí mismo por muy poco Y el protagonista mientras tanto Va a estar lateralizando una vez más El plot haciendo cada vez que puede Una parada aparte Yo creo que lo único que aportó Esta segunda parte Fueron las tetas de Subo A pesar de que en un principio Pudimos disfrutar de la buena animación Con algunas escenas muy bien fluidas Y paisajes muy bien iluminados Hubo situaciones en las que contrarrestaban Todos los puntos buenos que podía ofrecer la serie Como los saltos de calidad Por otra parte tenemos lo que es La ambientación del primer capítulo Se me hizo amorfa la situación En el momento de que estaban anunciando Tan terrible anuncio Digo, se estaban poniendo en juego muchas vidas Y en vez de sonar como algo Justamente, valga la redundancia Muy terrible Sonaba algo más cósmico Y curioso Ustedes escuchen Porque su realidad no le sonó A algo familiar Escuchen de nuevo Si sos una de las personas Que no te diste cuenta A que suena Te voy a dar la respuesta Con la siguiente dramatización Y para cerrar este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!